Hola, somos La Naranja Biónica, productora audiovisual, asociación cultural y animadores de fiestas. En este caso hemos venido porque hemos realizado el vídeo de socios del Real Mallorca de 2017-2018, el vídeo de Toca Remar. En principio fuimos nosotros los que contactamos con el Mallorca para hablar sobre el vídeo, porque aquí nuestro compañero Pedro es un mallorquinista, una de las personas más mallorquinistas que conozco, y dijo que es una situación en la que nosotros a lo mejor podríamos dar nuestro punto de vista y ayudar un poco a la campaña y hacer que sea una campaña diferente y que sea algo que la gente recuerde, porque hay que reconocer que es un momento en el que hace falta hacer una campaña que la gente recuerde y que se sienta identificada. Y nada, pues mandamos un mensajito por Twitter y tuvimos la suerte de que nos contestaron bastante temprano y de ahí surgieron las reuniones y empezamos a hablar. Pues a mí lo que me gusta es la campaña, a parte de los planos del dron que ha caído y tal, que quedan bastante guays, y así da una coma mucha amplitud en el vídeo, también es el mensaje de esperanza que da. Eso también es una cosa que... que, bueno, esperanza y también de esfuerzo que se ha de hacer para llegar. Poder estar con dos deportistas de élite, jugadores olímpicos, y aparte del buen rollo que tenían entre ellos, que eso en el vídeo se ve, ¿no? Es como un poco sutil, pero se ve que hay buen rollo entre ellos. Lo abiertos que estaban a todos, o sea, a mí me tocó un poco dirigirlos y yo iba un poquito ahí en plan, bueno, ¿qué les tengo que decir, no, a ellos? ¿Quién va a saber más de remar que ellos, no? Pero bueno, estuvimos hablando, hablando de las posibilidades del vídeo, explicándoles un poco cuál era el recorrido, luego también el detalle un poco interpretativo, ¿no? De la mirada, de la sonrisa y tal, y que son dos personas súper majas y que yo les vi como muy entregadas, ¿no? Con el vídeo me pareció curioso que era todo... a los cinco minutos ya era todo muy colegueo, estábamos ahí todos hablando, estuvo bastante guay, una experiencia que también a veces es difícil conseguirla, ¿no? Que en el rodaje estemos todos pasándolo bien. Una neta del que va a pasar va a ser que teníem els papers i totes, diguem, la llista de planos que havíem de fer, i mentre estaven en la barca, pues, van embolar i van caure l'aigua, i lo que va a fer va a ser el Marcos, o van a recuperar, perquè nosaltres justament no el podíem, i vam estar allà amb poques jugantes els papers, perquè, bueno, menys per recuperar, perquè ja tenim coses apuntades importants. El que més m'han emocionat és que, per exemple, li vaig ensenyar a un amic mallorquinista, també, i quan ho va veure, tot un home va dir, mira mi piel, i li tenia la pell i de gallina, que això crec que és el màxim que pots aconseguir fent un vídeo.